Nunca había sentido algo así por alguien. Quiero hacer algo por ella. ¿Pero qué? Bueno, hay tantas cosas, flores, chocolates, promesas que no intenta cumplir. No, 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 no. Tendrá que ser algo muy especial, algo que de veras le interese. ¡Un momento! Bella, hay algo que quiero mostrarte. Pero primero, cierra los ojos. Es una sorpresa. ¿Puedo abrirlos? No, todavía no. Espera aquí. ¿Ya puedo abrirlos? ¿Está bien? Ahora. No puedo creerlo. Nunca en mi vida había visto tantos libros. ¿Te gusta? Es maravilloso. Todo es tuyo. Muchísimas gracias. Oh, ¿qué te parece? Sabía que resultaría. ¿Qué? ¿Qué cosa? Es muy alentador. Y tan emocionante. Yo no vi nada. Vamos, Chip. Hay cosas que hacer en la cocina. Pero, ¿de qué están hablando? ¿Qué ha pasado? Dime, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No. Gracias por ver el video.